Ya no más corazón, voy a conocer, vivir y disfrutar. Vamos a hacer un pacto, pero no tan profundo como el pacto público. Este es un pacto de promiscuidad. Es que imagínense que Alfin Santi logró su sueño. Se fue de misionero para la India. Ella se reveló, se cansó de lavar y plancha. No sé ni cómo les estoy dando la cara. Ustedes no se imaginan lo que me pasó. ¿Qué? ¿Qué? Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar. El sabor del tequila me envuelve. No conozco la manera de entenderte. Y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad. Ay Cris, míralo por el lado bueno. Acuérdate que ayer hicimos un pacto de promiscuidad. Al menos fuiste fiel a él. Tanto pero pues, mírame. Yo transpiro homosexualidad por todos los poros. Yo, el más gay de todos. Imagínense que me fui para Purple con mis amigos. Ya me encontré con Paulina. Mi mejor amiga del colegio que se suponía era lesbiana. ¿Y cómo es que me confiesa que siempre estuve enamorada de mí y que me deseaba? Y me empezó a embutir tragos y tragos y tragos. Cuando menos pensé estaba en una cama con ella. Ay no. ¿Será que podés dejar el show? ¿Nos podemos olvidar de tus problemas por un momentico? Ay no, mira. Yo te voy a enseñar cómo las mujeres nos olvidamos de los problemas. Nos vamos a ir a lolear. Pero obvio no vamos a gastar ni un peso. Pues, pero no porque no tengamos plata. Es porque hay que ahorrar. Bueno, está bien. Pero tienes que prometerme que la diversión va a ser extrema. Obvio. Y hoy yo voy a llevar mi iPad para que todo quede registrado. ¡Woohoo! Ya, Anto, tenías razón. Definitivamente ese es el mejor antidepresivo del mundo. Y eso que nunca crees en mis tácticas. ¿Qué tal ese montón de chorritos ricos que vimos? Ah, pues yo quedé súper antojado. Yo también. Ay no, pero se me preocupaba Antonia. Pues, o sea, dijimos que no íbamos a traer nada y mirar un montón de cosas que compramos. Somos súper irresponsables. Cris. Cris, pero ¿cómo nos íbamos a resistir a tantos precios bajos? Además, eso también es ahorrar. Pues, y logramos olvidarnos un momentico de la mentira de pata que hiciste ayer. Ay, yo sé que me descolquiere gas, pero juro que en la vida me vuelvo a tomar un solo trabajo. No, tienes razón. Es mejor ir a meditar un poco sobre nuestras finanzas. Voy para mi cuarto. Que entre el mal, salga el bien. Que salga el bien y entre el mal. Puta y no, ¿cómo fue ese mantra que me enseñó Santi para las malas energías? Yo ya no me acuerdo. Perdón, me voy a tomar mejor esta aromática. Ojalá con esto sí tenga. Ay, ¿qué es esto? Por Dios, el santo sí se toma a pecho lo que uno le dice. O sea, ya hizo el calendario de la semana con las actividades. No de la semana, del mes. Pues, voy a leer a ver qué me puso ese. Es que sí es una conchuda. Cristóbal, hacer el almuerzo y organizar la cocina. Antonia, preparar el postre. Es que Antonia, hacer el menú de la semana para que Cristóbal cocine. Es que sí es. Estuve pensando. Y llegué a la conclusión de que sería súper chévere acondicionar el cuarto adicional para una persona de nuestra edad. ¿Ustedes se imaginan? Un man bien lindo, bien romántico. Yo me lo pido. Ay, no. Mis edad son las mejores. Voy a contarle a Cris. ¿Será que acepta? Ay, voy a ir ya. A mí me parece una súper buena idea. Pero tenemos que ser selectivos con la persona que vaya a vivir acá. Pues, que no vaya a ser como la mata del desorden, ni mucho menos una añita de la vida alegre. Ay, ¿qué tal? Pero definamos si una vez es hombre o mujer. Ay, obviamente tiene que ser hombre. Ay, sí. Pero estudian tu trabajador. Que estudie. Pero que también trabaje porque es que nosotros necesitamos el ingreso seguro. Ay, pero rumberones. Que sea juicio si nos debo en ejemplo la conducta académica. Ay, no, pero que tampoco sea una guafiestas, que se nos una la rumba. Y es súper importante que tenga una cara linda. Ay, y un cuerpo. ¿Quién será? ¿Quién me estará llamando? Carlina, ¿qué haces al dolor de la vida? ¿Qué hubo, Carlina? ¿Tiempo sin saber de ti? ¿Cómo estás? Ay, mami, ¿por qué estás llorando? ¿Qué tiene? No, 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 dígame que eso no es broma de mal gusto, por favor. Que esto no está pasando en serio. Ay, no, 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 ya voy. Cue puta, cue puta. Lo último que me faltaba. Qué pasoso mío. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¡Gracias!